La 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 Andamos buscando una chapa venezolana Chaba 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 Andamos buscando una chapa venezolana Chaba 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 Andamos buscando una chapa venezolana Chaba 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 Andamos buscando una chapa venezolana Es que yo no mango rana, quiero una venezolana Que mueva su chapa dentro de mi macana Cuando le dé duro, me entregue todo su lana Y esto no te ha de nada, así que rueda mi pana Esto nada más se ve perro en Dominicana Una vaina bacana, ya me puse la cubana Cuando le pasé la lengua a la venezolana Nada más dijo, diablo papi, fíjame la gana La, 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 la Nosotros estamos burlaísimos, ¿y qué es lo que tú dices? La, 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 la La, 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 la Chamba 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 chamba. Chamba 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 chanda chamba 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 , ch Llego tengo papeleta, ando con la pal de la reta, liga en el sonido, palomo respeta, filas de mujeres, ya tengo la jifeta, Esta vena se va a meterlellenarte en la calle, como un con la ley, ya me dieron el chance y ya yo me colé school y el manchete sí changi, 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 changi changi, changi, changis, changi changi, 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 changi changi, 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 changi changi, changi, changi Andamos buscando una chiapa venezolana Andamos buscando una chapa venezolana Andamos buscando una chapa venezolana Andamos buscando una chapa venezolana Yo te di a ti Que ya no me volvamos a ti Chapa, 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 ch Freestyle produciendo Algo pa' peleta Hoy doblo sin ayer Hay que decirte Sanchi Isabelita representa La jefa en la casa El de los peliculeos El reño ATR Gusto que famo Dile tú La chapa lo mandamos a sonar Gia